Hoy te presentamos esta finca ganadera con una hermosa vista y un espacio fenomenal, lugar amplio, apto para la construcción, agricultura y ganadería. En una zona privilegiada fácil de llegar. Características. Cinco construcciones. Primera casa. Dos habitaciones. Un baño y una cocina. Segunda casa. Dos habitaciones. Un baño y una cocina. Tercera casa. Una habitación. Un baño y una cocina. Un establo. Ganado como adicional. Un almacén. Está ubicada en Banao, provincia Monseñor Noel. Tiene 700 tareas de terreno. Amenidades. Centro de acopio de la Asociación Ganadera. Acceso al río Maimón. Un hotel. La carretera Maimón, en el kilómetro 2, carretera principal. Produce, cacao, café, coco, mandarina, mango, guanábana, mamón, ñame, leche de vaca vaca. A cinco minutos al centro del pueblo. A un minuto de la carretera principal. A tres minutos del río. Plan de pago. Se ofrece financiamiento directo o puede ser con el banco de su preferencia. Precio, 35 millones de pesos.